Este programa es presentado por Revalida tu título en Estados Unidos con Florida Global University Tu universidad americana en línea y en español Paius Vision, lo mejor en tecnología digital para usted Y aquí estamos Estrellas con Belén hoy de fiesta De verdad estamos felices porque tenemos una invitada muy especial Amiga de toda la vida, primero que nada Pero es que ella es talentosísima como actriz, como cantante Como profesora, bueno ella tiene tantas habilidades Se desarrolla en tantos ámbitos Definitivamente que su carrera siempre ha sido de brillo Estoy hablando de Alicia Plaza Alicia Mi amor aterrizando, aterrizando aquí Aterrizando, la rapté, la rapté porque ella recién llegó ayer Anoche tardísimo, pero ya estoy aquí feliz Me va a quedar un periodo más o menos largo Voy a hacer muchas cosas, vine a trabajar, a cantar, a hacer un monólogo Una maravilla, porque bueno Rosalba Maldonado te atrapó Pero me parece, ahí está la Alicia en alguna cantando Eso fue en Toronto y Calgary el año pasado En el Día de los Enamorados Y fue una experiencia ver a esa comunidad venezolana pasando ese frío Y llegué yo, bueno imagina tú, feliz, feliz Cantando boleros Cantando boleros, me envolvieron con la bandera Fue una experiencia de verdad maravillosa Ahí está Javier Mendoza Mira, mira Qué lindo, qué lindo Una noche Qué lindo poder Muy especial Yo sabes que yo me acuerdo porque tú comenzaste hace tantos años en el 79 Con tu primera novela Rosángela Y luego estuviste, qué pasó con Jacqueline Mosquita muerta Que fue tu protagonización maravillosa Tenía cuatro galanes Óyeme, Félix Loreto, tenías cuatro galanes, una acaparadora Sí, era la primera protagonización que me dieron cuatro galanes Y yo decía, oye, pero puede ser uno Cuatro, cuatro, aguanta la pela Infiel, porque bueno, yo no me acuerdo de Mosquita muerta Era una protagonista villana Yo decía, pero ponganme una buena que llore todo No, no, no Tienes cuatro galanes y te peleas con todos y vas con este Y yo, pero por qué, si me están poniendo a protagonizar Se supone que tengo que ser buena No, romperemos el esquema contigo, Pilar Romero Yo siempre rompiendo esquemas, hasta para protagonizar Bueno, pues ahí pasaste, digo yo, bueno, una cantidad Bienvenida Esperanza, pobre diabla Por estas calles Por estas calles Alejandra, ilusiones, hay amores que matan Dios, películas Bueno, películas, pues ella ¿Hiciste Mosquita muerta en películas? No, no, gracias a Dios que no Bueno, es un error de aquí, Wikipedia Corrige esa broma allí, vale Porque decía, hiciste novelas aquí también En Telemundo Fue muy importante ese periodo de mi vida, de mi carrera Porque fue como un momento, Belén Tú que manejas todo esto de las sincronías y todo Fue un momento que yo dije, ya va ¿Qué me falta? Me falta que me conozcan un poco más afuera Claro Esa internacionalización yo la necesitaba Por mí misma, yo empecé muy jovencita Cierto Y me vine, y me vine y me siento muy feliz Porque la novela que me dio el espaldarazo más importante fue La de Lorenita Rojas, que en paz descanse Pecados ajenos Pecados ajenos Pecados ajenos Me ha dado un espaldarazo, tengo club de fans en España En Perú Es una cosa fabulosa que no me conocía El trabajo de Alicia Plaza no se conocía Afuera, el grueso Telemundo es una plataforma fabulosa Fabulosa O sea, tú sales en Telemundo y te dan un papel Y lo sabes aprovechar Gracias a Dios estuve al lado de Lorenita Que me apoyó mucho Era su partner, su mejor amiga La trama era muy importante Óyeme, y fue una experiencia maravillosa para mi carrera Te gustó Y las dos que hice con Benevisión Production Que fueron muy buenas también, acorralada Sí Que también merecedora de muchos premios y todo Pero me gustó mucho ese trágico media Mi vida eres tú Mi vida eres tú fue con la que arranqué en Benevisión Correcto, aquí Sí, aquí Ok, vamos a hablar Bueno, ella es del signo Tauro Yes Por supuesto como buena Tauro Pues tiene todas Del 30 de abril estás a punto de cumplir años Estoy Pero lo vas a cumplir aquí Lo voy a cumplir aquí Ah, y vamos a celebrar tu cumpleaños Sí Tú sabes que yo, bueno, te conozco hace tanto tiempo Y te presentábamos en Fantástico Por toda tu trayectoria Como estrella importante de la planta en RCTV En aquel entonces Yo me acuerdo que de repente pasas de ser actriz Y te veo con boleros Ese es culpa de Reacobar Y fue un boom inmenso el tema de los boleros Tú cantando Y para mí fue una sorpresa Maravillosa A mí me obligaron ¿Te obligaron? Elba Sí Pero si tú eres una cantante Pero yo no cantaba boleros Entonces Elba me dijo Bueno, Alicita A mí me amamantaron con boleros Así que aprende Y entonces me puso Y me llevó para su casa Me sentó en el piso Y me puso todos los LPs así Y me dijo Escoge los que te gustan Y yo por supuesto Escogí los chachas Los zones Los danzones Los que son de bailar Los que son así sabrosones Entonces me pusieron a cerrar Yo era la que cerra A mí me lanzaban a las 3 de la mañana Yo, Pequetele Ay, Dios mío Ay, Dios mío Claro, éramos 4 Claro Con Dalila Colombo Manolo, Manolo Que en paz de casa Elvita abría Ajá Elvita abría Toda sobria Toda así divina Como es ella Om Sí, divina, suave Después venía Manolo Con los boleros masculinos Después venía Dalila Que eran los boleros yaceados Y después zumbaban a la plaza Con toda la sabrosura De todo el Caribe Yo era como el Caribe Ok, pero ¿de dónde se sale a ti Esa tónica Después de pasar De ser actriz ¿Pensaste ser actriz? No Yo quería ser bailarina Yo soy bailarina Lo que pasa es que empecé muy tarde Ajá Paralelo a Estando estudiando el bachillerato Yo bailaba Isadora Duncan Y leía los libros de Isadora Duncan Yo quería ser como Isadora Duncan Era como ese grito de libertad Por dentro lo expresaba bailando Este Y bueno, nada Mi papá me dijo Ay, Alicita Yo creo que estás empezando tarde Para dedicarte a eso profesionalmente Lo que llaman una bailarina profesional Yo estaba trabajando El cuerpo con Elcilia López Estaba trabajando para hacer eso Profesional Pero Este No No Ya tenía 20 años 21 años Y entonces Se empieza muy joven Porque la elasticidad Me sirvió para mi carrera Claro Por tu expresión corporal Siempre ha sido maravillosa Pero De ahí di el salto Porque Tatiana Capote Estaba haciendo una obra de teatro En el nuevo grupo Osmel Sousa la descubre Se la lleva Queda esa vacante Y una amiga mía me dice Tú eres actriz Yo Yo lo que soy es cantante y bailarina Tú eres actriz Hice el casting Y quedé En el lugar de Tatiana ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Oye, eso no lo sabía Eso no sabía Que tenías Le debo mi carrera a Tatiana Claro Siempre hay alguien Que confía en uno Y que te descubre Alguien que te da Esa mano Que te lleva A pues Iniciarte en una carrera Vamos a hacer una pausa Y ya seguimos Con nuestra invitada especialísima Alicia Plaza